Faltan tres días para el Ironman de Lanzarote y esto que veis aquí es la pista de atletismo donde tantas noches, incluso alguna madrugada, escapándome, saltando la valla para poder entrenar, pues he estado aquí corriendo. El vídeo de hoy va sobre arriesgarlo todo, arriesgarlo todo por un sueño, por una pasión, por algo que llevas dentro. Muchas veces decimos que sí, que lo arriesgaríamos todo, que lo daríamos todo por tal, que haríamos todo por cual. Y eso suele ser mentira, eso suele ser mentira porque luego salen las excusas y él no tengo tiempo, él no tengo dinero, él resulta que tengo... y ahí van muchas cosas que son súper loables. Estoy atado a este trabajo, estoy atado a esta familia, estoy atado a lo que sea. Entonces, mi sueño fue este Ironman que hace justo un año conseguí y logré. No logré porque lo acabara, sino logré porque me convencí de arriesgarlo todo para conseguirlo. Muchos de vosotros diréis, pues vaya puta mierda de sueño es arriesgarlo todo por una carrera donde como máximo durante 17 horas vas a nadar, pedalear y correr para creerte un superhombre. Vaya puta mierda. Bien, para mí, hace un año hacer el Ironman no era arriesgarlo todo por una carrera, sino era arriesgarlo todo por una forma de vida y era arriesgarlo todo para conseguir una vida que hacía mucho tiempo que había querido tener. Ahora os contaré de qué va esta vida. Ahora, un año después, quien ha arriesgado todo y por eso la admiro tremendamente por ello, es Mercé, es mi hermana. Dentro de tres días va a hacer su primer Ironman y como hashtag hermanos Ironman vamos a correrlo juntos y lo vamos a dar todo, vamos a volcarnos, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro para conseguirlo. Si no te quema de verdad, si no tienes la necesidad de hacerlo y si no tienes esa especie de indigestión que te está no solo quemando, sino ardiendo dentro, no lo haces. Cuando hace un año y dos meses justamente decidí que quería hacer este Ironman, no era para hacer un Ironman, no era para conseguir esto, sino era para en cierto modo tirar para adelante y conseguir todo aquello que en esta vida no había conseguido hacer. Hace cinco años, ya lo sabéis, tuve un problema familiar y una persona que quiero mucho falleció y no pudo luchar por no fallecer. Entonces, en cierto modo, creo que lo que hacemos mi hermana y yo es retar y vencer a la muerte en vida consiguiendo este tipo de locuras, este tipo de pasiones, este tipo de aventuras o este tipo de retos. En este caso es en Ironman, pero en este año ha sido un Ironman, tres halves Ironmans, un Ultraman, Maratón de Sables y muchas otras cosas. Así que, de alguna manera, es tomarnos nuestra revancha contra algo que nos robaron y que nos rebelamos a decidir que esto no tenía que ser así si nosotros lo queríamos. Creo que todos los que de alguna manera decimos o hemos dicho en algún momento no tengo ese trabajo porque no puedo, no he hecho ese viaje porque no puedo, no me he declarado a esa chica porque no puedo, es porque en realidad no hemos arriesgado todo por conseguir eso. Arriesgarlo todo tiene su cosa buena y su cosa mala. La mala es que puedes no conseguirlo. La buena, y así es como lo veo yo, es que me convertí en Ironman no el día que cruce la meta. Merced se convirtió en Ironman no el día que cruzará la meta dentro de tres días, sino el día que de repente se convició 100% en darlo todo, en vaciarse, en arriesgarlo todo y en dar el 100%, volcarse en alma y en conciencia por conseguir este sueño que es convertirse en Ironman. El día que lo decides, el día que empiezas a entrenar al 100%, el día que sin quererlo empiezas a visualizarlo, ya lo eres, ya tendrían que darte la medalla. ¿Puedes luego no conseguirlo? No pasa nada. ¿Es un fracaso no conseguirlo? Si lo has intentado al 100%, no. Con lo cual lo que quería decir hoy es que, joder, que estoy orgullosísimo de lo que he conseguido este año, de lo que he aprendido este año y sobre todo estoy orgullosísimo de mi hermana, de mi hermana, perdón, de Mercé, que ha hecho lo mismo. En nuestro caso, eso no es ninguna virtud, el hecho de darlo todo por conseguir algo o el hecho de arriesgarlo todo por algo que se nos ha metido entre ceja y ceja y que creemos que nos va a hacer muy felices. En su momento, en Visto lo Visto ya lo hicimos. Yo dejé una agencia de publicidad donde ganaba mucho dinero y mi hermana dejó su trabajo como área manager de una empresa muy importante de Barcelona para irnos a no cobrar y a poner el poco dinero que teníamos en Visto lo Visto. Luego hicimos lo mismo en Gordon Sin. Y luego, cuando nos vinimos a hacer primero yo este Iron Man y luego Mercé su half Iron Man medio año después, lo volvimos a arriesgar todo porque la empresa que tenemos, que es Gordon Sin, había otros socios en ese momento y nuestra apuesta vital no era la misma que la suya, así que esto nos costó divisiones internas y que ahí se pudiera haber acabado todo. Gordon Sin, Visto lo Visto, nuestros canales, nuestros sueños, nuestros ingresos... En ese momento, bueno, pues todo cambió y ahora mismo, en lugar de estar cobrando por lo que estamos haciendo, estamos pagando por hacerlo, estamos pagando porque Visto lo Visto sea el mejor programa del mundo, estamos pagando porque Gordon Sin sea la mejor empresa, productora, agencia de branded content del mundo y estamos pagando para conseguir que estos sueños que son que Mercé sea Iron Man y que el año que viene nos hagamos un Ultraman a relevos o la Titan Desert o lo que sea, nadie nos puede decir qué podemos o qué no podemos hacer. Esta es nuestra revancha, uno, contra la muerte, para vencerla, como os decía, en vida y dos, nuestra revancha contra todos aquellos que alguna vez en la vida nos han dicho que no seríamos capaces de hacer. Creo que esto es arriesgarlo todo y creo que por esto estoy tan, tan, tan contento y tan orgulloso de hace un año y dos meses de haber decidido que quería hacer el Iron Man de Lanzarote. Ya está, ya ha soltado la mierda que tenía que soltar y espero que os sirva de algo. Si tenéis a alguien que creéis que tiene que arriesgar por hacer algo y para conseguir algo, para convertirse en aquel en el que el día de mañana quiere ser o que el día de mañana quiere admirar, su yo del mañana, hostia, compartidle esto en su muro. Si os ha gustado, like, si no, también like, suscribirse y lo que haga falta. Muchas gracias y hashtag hermanos de Iron Man en tres días os cuento cómo ha ido esta experiencia vital con Mercedes.